Las autoridades de salud dieron a conocer un nuevo reporte de contagios por COVID-19 en Barranca Bermeja. Este sábado 11 de diciembre se registró lamentablemente el fallecimiento de dos hombres de 73 y 77 años, notificándose además 73 casos positivos en 37 mujeres y 36 hombres, para completar un total de 997 casos activos en el distrito. Actualmente se reportó que 62 personas han logrado recuperarse del COVID-19 en el puerto petrolero. El COVID-19 no se ha ido y es por eso que se invita a la comunidad a no bajar la guardia y seguir acatando las normas de bioseguridad y el uso constante del tapabocas y el lavado de manos y asistir a los puestos de vacunación quienes no se hayan aplicado este biológico. Las entidades de salud igualmente indicaron que hay vacunas Pfizer solo para gestantes desde las 12 semanas hasta el día 40 del posparto, vacunas Hanset, dosis única para personas de 18 años en adelante y disponibilidad para la población del área rural Sinovac con una segunda dosis así como una primera dosis para la población de 3 a 11 años.